Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde No invitaría a gozar Conmigo, sí ¡Que canta mi gente! ¡Ay! ¡Que canta mi gente! ¡Pero que canta mi gente!